¡Suscríbete al canal! Para ver si este perrito que vamos a ver ahora realmente le estaba pasando bien o se encontraba en un ambiente... Claro, es el perro buzo. Mirá, ¡ah! Un labrador. Sí, es mucho al lado del tema. ¿Te acordás cuando hemos visto perritos que los dibujan, que los pintan? Claro, digo, pobre bicho. A ver, coincidamos en una cosa me parece. Cuando estos animalitos se lo preparan con muchísimo tiempo y el perro se va acostumbrando a ese ambiente, posiblemente no lo sufra, sino que ya esté acostumbrado porque es parte de su vida. Ahora, yo no sé si este es el caso. Tengo la sensación que no. Sí, a mí también. Tengo la sensación que no. Ese fue el punto del debate, ¿no? Sí. Este labrador buceando en el fondo del mar con un traje especial, acompañado por tres buzos, que, claro, causa controversia y las imágenes abren una especie de petit debate sobre si realmente el perrito lo estaba disfrutando o estaba en la incertidumbre de no saber dónde estoy, qué estoy haciendo acá, ¿no? Ay, claro que ese perrito encima de mí. Por suerte, imagino, no da detalles la nota, no da detalles sobre cuánto tiempo estuvo sumergido. Uno quiere suponer que no le habría estado mucho tiempo. Y después, ¿qué fue lo que ocurrió cuando volvió a la superficie? ¿No? ¿Cuál fue la reacción del perro? Pero bueno, en fin. Uno experimenta este tipo de cuestiones y que no sabemos si realmente a la pobre animalito le está haciendo bien o lo están metiendo en un nivel de estrés que nadie conoce. Es así, coincido. Vamos a otro caso y atención con esto, chicos. No vaya... Yo que uno cuando antes decía, che, pero ¿estás seguro lo que vas a hacer? Y vos, ¿cuál? La respuesta era, mira, que me caiga un meteorito en el melón. Yo voy a decir, ¿quién te va a caer un meteorito en el melón? Ah, no me digas. Sí. Mire cómo quedó el auto. ¡Estupor, chicos! En Francia, un meteorito cayó encima de un auto. Por supuesto, y gracias a Dios no había nadie adentro. ¿Por qué? Posiblemente no hubiera vivido para contarlo porque mire cómo quedó el auto. ¡Mirá! ¡Un hueco! Sí, un meteorito le perforó todo el auto. Asombro e incertidumbre entre los vecinos al escuchar un estruendo y cuando se asoman encuentran el vehículo perforado por el techo. El propietario de este auto amaneció con una desagradable sorpresa. Su vehículo quedó hecho añicos con un enorme orificio en el techo y en el interior y en el tanque de nafta, que por suerte no explotó como en las películas, destrozado. ¿Cuál había sido el motivo? Un meteorito. Que a juzgar por el tamaño del orificio, no era una cuestión tan grande. Pero claro, a la velocidad que viene, no hay manera de tomar ningún tipo de... No, no, no hay forma de nada, nada. Digo, ni cuenta te da porque... Mirá lo que es. Así que no diga más eso de que mirá, que me caiga un meteorito. Todo puede pasar, todo. Porque nada es imposible hoy en día. Dios mío, qué malo. Es la primera vez que cae... Yo no... No es la primera vez que cae un meteorito, pero es la primera vez que cae... Pero así en un auto, así. Que cae en lugares poblados. Normalmente tenemos la suerte de que cae en el mar o que cae en... Bueno, pero esta vez cayó en medio de una ciudad y en un auto donde no había nadie. Que si uno se pone a pensar que si esto cae... Afortunadamente, por favor. En una casa. El techo lo perfora, por supuesto. Y si había gente abajo, bueno. Bueno. Señores, hasta acá llegó mi amor. Bueno, poco, poco duro. Sí, yo soy así. Hasta acá llegó mi amor. Nos vemos cuando nos volvamos a encontrar en esta señal televisiva para beneplácito de todos los televideos. Gracias. Que te quedas duro ahí.